Tres tortugas han sido devueltas al mar en la playa de Torrevieja tras haber sido recuperadas en el Arca del Mar del Océano Gráfico de Valencia. Una de ellas es Lola, una tortuga boba juvenil a la que se ha marcado con un transmisor por satélite para realizar un seguimiento de sus movimientos tras su suelta en el mar. En el proyecto trabajan investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universitat de Valencia y el Océano Gráfico junto a la ONG Xaloc y la Generalitat Valenciana. El objetivo es estudiar el comportamiento, uso del hábitat y supervivencia de ejemplares de tortuga boba mantenidos en las instalaciones del Océano Gráfico desde su nacimiento o durante su periodo de rehabilitación. Estudan la experiencia que ya tenemos en el equipo de tortugas marines de la Universitat de Valencia en el conocimiento de la especie, en la experiencia tecnológica que aporta la Universitat Politécnica. Es decir, es donar una conjunción de conocimiento científico y conocimiento tecnológico que yo creo que dará un resultado muy profitoso para la conservación de esta especie y para el estudio del su comportamiento. La tortuga boba es una especie que se encuentra en el Atlántico, el Pacífico y el Mediterráneo y se encuentra en peligro de extinción. La ingestión de plásticos que llegan al mar, el petróleo, la pesca accidental y la colisión con embarcaciones son sus grandes amenazas. Me llanzan el seguimiento de las tortugas que se allí verán, poder saber quiénes son las áreas más importantes de distribución a los oceados que estas tortugas, de forma que puedan tratar de reducir la interacción que hay con las pesquerías. Lola es la primera de las nueve tortugas que se enmarcarán y soltarán este año en el marco de este proyecto que pretende conocer los hábitos de esta especie en sus primeros años. Saber cuál es el comportamiento de las tortugas, las zonas que recorren y dónde se concentran es clave para su protección. Lo que queremos saber es una vez que el animal se suelta, saber las etapas migratorias que tiene y sobre todo si ha tenido una buena recuperación o estamos soltando los animales y siguen teniendo los problemas con las causas que han entrado. Desde 1991 hasta ahora, en el Centro de Recuperación de Fauna La Granja de El Saler y en el Océano Gráfico de Valencia han sido acogidas más de 300 tortugas bobas vivas. De ellas, cerca del 90% han podido ser reintegradas al mar. Desde su suelta en la playa de Torrevieja, todo el mundo puede conocer cuál es la ruta que va siguiendo la tortuga Lola desde la web www.gandia.upv.es y en Twitter, con la etiqueta hashtag TortugaLola, es posible seguir la evolución de Lola en su viaje por el Mediterráneo. ¡Gracias!